es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente johani josé castellano de 23 años de nacionalidad venezolana y de oficio barbero fue asesinado de una apuñalada por el tío de su mujer en medio de una acalorada discusión por un cobra diario el hecho se registró la mañana de este miércoles en el barrio el prado de vallidupar es de mencionar que el agresor fue capturado bueno lo que yo me enteró que me dijo mi sobrino fue que llegó un pago diario a buscar a mi sobrino y él se estaba bañando y mi sobrino le dio a la esposa que le diera que no estaba y el muchacho que lo puñaló le dio que si él estaba ahí adentro y mi sobrino el director de fiscalía seccional cesar andrés palencia explicó por qué la mujer señalada de asesinar a su amante de una apuñalada fue dejada en libertad luego de la judicialización pero que indica que el caso va a seguir por supuesto con la recolección de elementos para poder desentrañar la verdad preliminarmente lo que indican los elementos de prueba es una legítima defensa y por eso se actuó en consecuencia tal y como lo establece el código penal y el código de procedimiento penal ahora vamos a ir a un juicio para por supuesto poder desentrañar de mejor manera qué fue lo que ocurrió y no indica que probablemente si esta mujer es vencida en ese juicio puede hallársela responsable del delito de homicidio agravado una mujer de 37 años y su hijo de 9 años fueron atacados con ácido cuando caminaban por el barrio alfonso lópez de valledupar el responsable de este hecho sería su compañero sentimental a quien denunció el pasado mes de octubre luego que le interrumpieron embarazo de 22 semanas tras rofinarle una golpiza la afectada sufrió quemaduras en la espalda y en el cuello y estuvo hospitalizada en la clínica laura daniela mientras que su hijo sufrió lesiones leves john ramos conocido como manioma quien era consumidor de drogas y además quien venía deambulando durante muchos años por las calles de valledupar hoy es ejemplo de superación y todo gracias al apoyo del gobierno que lo hace mejor quien lo convirtió en una nueva persona él dice que está feliz y contento en medio de una acalorada discusión en el barrio villamirian de valledupar una mujer fue agredida por su hermano quien fue capturado en flagrancia por la policía la afectada una vez vio a su pariente puesto a disposición de las autoridades competentes quiere que éste se ha dejado en libertad yo no quería que las cosas llegaran a este punto por dejarme llevar de la autoridad en cual yo quería poner por ese procedimiento y que fuera de alejamiento y una fianza con mi hermano yo no pensé que íbamos a llegar hasta estas cosas tan largas pero lo que sí más quiere es que lo saquen de aquí y si me toca a mí firmar por mi hermano que salga aquí yo lo saco sólo fue una discusión de hermano porque todas familias tienen problemas y es algo que cuando él se viene a mí háblame fuertemente pero no verbalmente me levanto de la cama y quiero salir para afuera de la habitación me estrelló con el clóset pero no yo no pensaba que las cosas fueran a llegar hasta este extremo el ministerio de agricultura y la federación colombiana de ganaderos entregarán más de 400 mil vasos de leche a danificados de la ola invernal una de las poblaciones beneficiadas es el municipio de bosconia cesar desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias johani josé castellano de 23 años de nacionalidad venezolana y de oficio barbero fue asesinado de una apuñalada por el tío de su mujer en medio de una acalorada discusión por un cobra diario el hecho se registró la mañana de ese miércoles en el barrio el prado de valledupar es de mencionar que el agresor fue capturado mi nombre es diana carolina verdilla yo soy tía del muchacho y mi hermana mi hermana se fue para méxico y la tienen allá detenida y está enferma y yo le dije que no se fuera que sus hijos estaban aquí y hoy en la mañana me entero que le puñalearon su espalda señor bueno lo que yo me entero que me dijo mi sobrino fue que llegó un pago diario a buscar a mi sobrino y él se estaba bañando y mi sobrino le dio a la esposa que le diera que no estaba y el muchacho que lo puñaló le dio que si él estaba ahí adentro y mi sobrino vino y entró en discusión con él y le dio sapo y le dio un poco de cosas y se vieron y el muchacho agarró y le puñaló yo no sé no lo conozco yo no conozco lo que es alrededor de mi sobrino yo no conozco esa gente la familia de daniela no lo conozco yo nada más conozco a la señora maven al papá de daniela pero no conozco a su familia yo sé que ya lo capturaron nos encontramos con el suegro de la víctima su nombre por ejemplo el día de ese glance que fue lo que ocurrió no una discusión que tuvieron el familiar en casa del suegro y ligaron unos pagoderos a cobrar como de serbón de discusiones la hija mía ofendió como que ofendió al abuelo y el abuelo vino luís el tío de la hija mía salió del baño le zampo una cacheta a la hija mía porque ofendió al suegro y ahí le dijo al fallecido le llaman al pupi le digo por qué le pegas que ya no te he hecho nada se empujaron para el otro empujar el otro y el otro cuando dio la espalda el cuño buscó el cuchillo y le propinó un puñal en los pulmones tu médico amigo programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud tu médico amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580 8297 celular 304 270 74 16 dirección diagonal 16 número 15 10 centro comercial valle centro local 25 tu médico amigo una mujer de 37 años y su hijo de 9 años fueron atacados con ácido cuando caminaban por el barrio alfonso lópez de valledupar el responsable de este hecho sería su compañero sentimental a quien denunció el pasado mes de octubre luego que le interrumpieron embarazo de 22 semanas tras reopinarle una golpiza a una mujer de 37 años y su hijo de 9 años le lanzaron ácido en plena vía pública de valledupar la ama de casa se dirigía a la institución educativa donde estudia su hijo y en el trayecto fue intimidada por un sujeto a bordo de una motocicleta quien antes de lanzarle el ácido le dijo para que te quedes callada luego logró su cometido y se marchó del lugar sin dejar rastros de su paradero a gran velocidad en la motocicleta en la que se transportaba tanto la mujer como el menor de edad resultaron afectados por el ácido el niño de 9 años sufrió leves lesiones a diferencia de su madre que permaneció varias horas en observación médica debido a las heridas que soportó al parecer el responsable de este hecho sería el compañero sentimental de la mujer quien ha sido denunciado ante las autoridades competentes por las golpizas que le ha propinado una de ellas le interrumpió un embarazo de 22 semanas de gestación Servitaxis Valle Móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580 80 40 o al whatsapp 311 261 74 89 302 394 56 48 síguenos en nuestras redes sociales el director de fiscalía seccional Cesar Andrés Palencia explicó por qué la mujer señalada de asesinar a su amante de una apuñalada fue dejada en libertad luego de la judicialización una vez ocurre el hecho la policía judicial recaudó unos elementos materiales probatorios que le permitieron concluir al fiscal delegado del caso que la situación que se había presentado ahí en punto del homicidio de este hombre obedecía a una clara ejercicio de la legítima defensa por parte de la mujer que se registra como agresora el caso en efecto fue llevado a los estrados judiciales el fiscal delegado formuló la respectiva imputación por el delito de homicidio agravado en determinado momento se tomó la decisión de no solicitar la imposición de una medida de aseguramiento que fue posición que fue avalada por el juez de garantía pero que indica que el caso va a seguir por supuesto con la recolección de elementos para poder desentrañar la verdad preliminarmente lo que indican los elementos de prueba es una legítima defensa y por eso se actuó en consecuencia tal y como lo establece el código penal y el código de procedimiento penal ahora vamos a ir a un juicio para por supuesto poder desentrañar de mejor manera que fue lo que ocurrió y no indica que probablemente si esta mujer es vencida en ese juicio puede hallársela responsable del delito de homicidio agravado lo que ocurre es que por lo pronto no habían las herramientas y las exigencias necesarias para imponer una medida de aseguramiento que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el instituto cardiovascular del cesar felices fiestas les desea el instituto cardiovascular del cesar en medio de una acalorada discusión en el barrio villamirian de valledupar una mujer fue agredida por su hermano quien fue capturado en flagrancia por la policía la afectada una vez vio a su pariente puesto a disposición de las autoridades competentes quiere que éste sea dejado en libertad pues la verdad yo tengo un lamento dentro de mí no sé ni cómo no sé ni cómo voy para hablar yo no quería que las cosas llegaran hasta este punto por dejarme llevar de la autoridad en cual yo quería poner por ese procedimiento y que fuera de alejamiento y una fianza con mi hermano yo no pensé que íbamos a llegar hasta estas cosas tan largas pero lo que sí más quiero es que lo saquen de aquí y si me toca a mí firmar por mi hermano que salga aquí yo lo saco solo fue una discusión de hermano porque todas las familias tienen problemas y es algo que cuando él se viene de mí háblame fuertemente pero no verbalmente me levanto de la cama y quiero salir para afuera de la habitación me estrelló con el clóset pero no yo no pensaba que las cosas fueran a llegar hasta este extremo yo no quiero a mi hermano preso porque él tiene un niño de viaje nacido el cual lo necesita él no yo sino el bebé para poner en contexto a las personas ¿qué fue lo que sucedió y por qué está tu hermano aquí? ¿cuándo fue el hecho también? el hecho fue ayer a las una y pico de la tarde mi cuñada le dio el almuerzo y él estaba almorzando en cuanto a ella le estaba haciendo un comentario que no era cierto pero pero no, las cosas llegaron que yo creyó en ella y como las palabras que yo le dije a él lo ofendió él se acercó a donde mí háblame fuertemente pero no se vulgariza porque nosotros no nos faltamos el respeto y yo falté en decirle que tú eres un bobo pendejo, cabrón yo me, yo me si me entiende el momento de la obfuscación que yo tenía también de ver que él me estaba gritando a mí por culpa de ella yo me obfusqué y me salió a decir esas palabras de las cuales él se enfureció más fue cuando quiso querer pegarme si me entiendo y al yo levantarme me estrelló con el clóset de mi mamá mira estaba sentada en la cama pero yo no quiero estas cosas así hasta este extremo tras lo sucedido ¿qué pasa? a él lo capturan, que llega la policía la policía la llamé yo llegó a la casa se lo llevaron para el CDB con asuntos de que me iban a ayudar en que él no iba a estar preso yo nada más iba a la policía al calle era hacer una denuncia cierto, una denuncia más no una demanda porque si la demanda mira hasta dónde van las cosas una denuncia en que lo que la denuncia fuera de un orden de alejamiento de él conmigo así no me tocara llegar más a la casa de mi mamá porque yo vivo en Barranquilla vivo acá me iba a donde mi hermana la que vive en Garupal estoy aquí, estoy allá sí me entienden estoy aquí me necesitan allá me tengo que ir por mi hijo o por lo que me necesiten allá no, como le estoy diciendo yo se quiso agrederme a mí y lo que me dio fue unos dos manotazos aquí en el brazo que cuando yo me estrello con el closer de mi mamá yo estaba sentada acá a mi mamá cortándome las puntas del cabello y retocándome las uñas porque iba por una entrevista que yo hago uñas yo no estaba colocando quizás una uña de esas semiacrílica porque iba por una entrevista y tengo las uñas todas disparadas me estaba hablando para ir a la entrevista de trabajo y no, yo no esperaba que las cosas a las que los policías me quisieron que era ayuda fue en perjudicar a mi hermano pues no hay ninguna ayuda para mí ¿no crees? pues la verdad no yo no esperaba que todo esto fuera a crecer para nada y lo que más quiero es que mi hermano me ayuden a quererlo sacar de aquí porque lo necesita es su hijo no yo sino su hijo que tiene días de nacido evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-D-2050 los caciques estás viendo canal el canal de nuestra gente servitaxis Valle Móvil tu mejor opción pide tu servicio al 580-8040 o al whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 síguenos en nuestras redes sociales durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos orgánízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos en Corpo Cesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia Corpo Cesar IPS oportunidad y confianza para tu salud Corpo Cesar juntos estamos cumpliendo sueños vigilando SuperSubsidio ahora con SuperGiros te puedes quedar en casa descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios giros a todo destino recargas a todos los operadores chance virtual consultas y transacciones muy fácil descarga la aplicación registra tus datos y empieza ya todo en tiempo real fácil práctico y moderno todo a un solo clic feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre evita el robo de tu vehículo en gps alarma cjj tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques este es el momento para amar este es el momento para soñar compartir en familia vivir con alegría y sentir toda la magia de la navidad que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el instituto cardiovascular del cesar felices fiestas les desea el instituto cardiovascular del cesar no, 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 no no no, no no, no otra vez no ay no voy a llegar tarde no han pasado ni 5 minutos un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico estás viendo Canal el canal de nuestra gente una mujer y su hijo fueron atacados con arma blanca en el municipio de González en su vivienda ubicada en el barrio Palomar al parecer y según versiones conocidas posterior al hecho un hombre remitió con Rosalba Contreras Solano de 48 años de edad y Leonardo José Hernández Contreras de aproximadamente 26 años de edad ambos fueron encontrados con heridas graves por un familiar y conducidos a la sección de urgencia del hospital Emiro Quintero Cañizales es una mujer de 48 años de edad la cual tuvo una fractura expuesta del cráneo y heridas por el mismo trauma en múltiples partes del tórax actualmente fue intervenida por cirugía general y se encuentra en quirófano actualmente el otro paciente tiene heridas múltiples en cuello en tórax en abdomen aunque de menor consideración pero tiene una fractura abierta en la muñeca derecha la cual va a ser manejada por ortopedia y será estudiado por cirugía maxilofacial Las autoridades están tras la pista del agresor que según investigaciones que ha adelantado la Policía Nacional con la comunidad se trataría de la pareja sentimental de Rosalba Contreras la alcaldía y personería de González conocen el caso para dar con el paradero del implicado Baloto y Revancha llegó a Super Heroes Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto El próximo millonario puede ser tú Para qué giros cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado En el desarrollo de planes focalizados y dirigidos contra la reducción del delito personal adscrito al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron la captura de una persona En planes preventivos y de control registro e identificación de personas realizadas por la patrulla cuadrante 16 en el barrio Santa Rosa de Valledupar exactamente en el parque Algarrovillos fue capturado Jorge Luis Bolaño a quien se le halla en su poder una bolsa de color gris en su interior contenía 60 envolturas dosificadas con una sustancia vegetal de olor fuerte penetrante con características similares a la marihuana de igual manera se le hallan 60 mil pesos en billetes de 2 mil pesos producto al parecer del expendio de estupefacientes por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido posteriormente fue conducido hasta las instalaciones de la autoridad competente donde deberán responder por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefaciente te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su cajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 El Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos entregarán más de 400 mil vasos de leche a danificados de la ola invernal una de las poblaciones beneficiadas es el municipio de Bosconia Cesar El Ministerio de Agricultura FEDEGAN y el Fondo Nacional del Ganado anunciaron que entregarán más de 400 mil vasos de leche a las personas danificadas por cuenta de la ola invernal con el que se espera apoyar a 5 mil familias de 10 municipios de 8 departamentos esto hace parte de la línea de atención a danificados y campañas especiales del programa Fomento al Consumo que se realiza cuando existen condiciones complejas en el país la última vez que se había realizado fue durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 cuando se entregaron diferentes kit lácteos a familias vulnerables los municipios y ciudades beneficiadas serán Bosconia Cesar Cartagena Uribia y Manaurela Guajira Puerto Asís Baranoa Ibagué La Vega y Kidot Chocó el dirigente gremial aseguró que se está desarrollando y coordinando la logística para entregar las 10 toneladas de leche en polvo y que se realizarán jornadas lúdicas con los niños de las zonas afectadas el programa Fomento al Consumo entrega mensualmente 70 mil litros de leche que benefician a 17 mil personas directamente a 336 instituciones educativas ancianatos y diferentes fundaciones Feliz Navidad te desea Tortas Negri un próspero año nuevo a toda su gente con las Tortas Negri vive la alegría para compartirlo con toda tu familia Feliz Navidad te desea Tortas Negri un próspero año nuevo a toda su gente con las Tortas Negri vive la alegría para compartirlo con toda tu familia y un feliz año y un feliz año te deseamos en Tortas Negri y un feliz año y un feliz año te deseamos en Tortas Negri a mí me empezó grabando Pacho Galán después la Villo Caracas Boy me grabó yo me desvía Poncho Fuleta Jorge Oñate Beto Zabalete Iván Villazón el Binomio de Oro me grabó muchas canciones y todas mis canciones están grabadas aprovechemos de una vez este momento con el maestro para hacer algo que hemos querido hacer en nuestro medio no sé si puedes ampliar un poco ahí la y es precisamente enaltecer la labor de nuestros compositores que han materializado historias a través de un género que ahorita mismo se considera como el más representativo de Colombia si eso es importante cuando yo empecé el compositor era un ídolo un héroe olvidado pero de hace muchos años para acá empezó el pueblo el público a reconocer el trabajo de los compositores y empezaron a contratarnos hacíamos gira por la sabana por el interior y eso es muy plausible y ha estimulado a los compositores y ese reconocimiento es importante que se tenga en cuenta Maestro ¿cuál fue la primera canción de su autoría que sonó en todas las emisoras y fue un éxito? Confidencia que la grabó Boveso Vallenato Alfredo Gutiérrez y últimamente la grabó Carlos Vive fue mi primera canción ¿cómo dice esa canción? Esa es la que dice Gustavo Gutiérrez canta en Valledupar cuando sale el sol nada compare ese encanto solo tu mirar divino mi amor si pudiera volver al pasado en confidencia disfrutaría de tus besos con mayor encanto y en confidencia te pediría bésame todos los días hasta la hora de la muerte y más allá de la muerte no me olvides vida mía oiga una canción que incluso la han cantado artistas en diferentes géneros diferentes géneros y confidencia la más conocida mía es Así fue mi querer sin medir distancia camino largo un poco precisamente de la historia de que lo inspiró para componer precisamente Así fue mi querer Así fue mi querer esa la hice yo por acá por los lados de Río Seco en la finca de un hermano mío él tembraba arroz y yo me fui en esa época era el mes de octubre había bastante lluvia y yo me puse con el acordeón piano que me la llevaba para la finca miraba allá hacia la punta del cerro y miraba y notaba que se entrelazaban las nubes con la punta del cerro y yo dije ese es un coloquio amoroso lindo que ojalá el amor humano fuera así puro y limpio y brillante como es la nevada y ahí surgió Así fue mi querer Talió la canción Un pedacito maestro Dice Muere lentamente muere un querer Amanece un nuevo día y estoy resentido de tu proceder Como casecas del árbol que caen en verano Humilladas por la brisa se ven rodar De igual manera he quedado yo rodando solo con mi cantar En lo alto de la montaña solo hay silencio Las nubes besan la punta del cerro Ese romance me lo imaginé yo Qué bonito, ¿no? Esos momentos y esos tiempos en los que todo era sencillo Cuando hay tiempo de lluvia las nubes besan la punta del cerro Olamar eso en una canción que se hizo inmortal Sí, claro Camino También Camino Largo Camino Largo Busco en las noches serenas Busco en las noches serenas de mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado de versos y canciones Oiga, maestro Yo canto mucho esa canción Meyer es la que más le gusta a mi mamá Y yo me gusta esa frase cuando dice Yo le ruego al viento y a la noche que me dé fuerzas para no quererte Yo ahora Sí, sí Le pido al viento que me dé fuerza para no quererte Así estaría de dolido, ¿no? Sí Miraré hacia el cielo y hacia el infinito volará mi pensamiento muy lejos de aquí A paso muy firme A paso muy lento Buscaré un camino donde pueda detenerme al olvidarte a ti Yo sé que no le encuentro ese camino largo Largo como mis penas Penas que me hacen daño Una poesía, ¿no? Sí, sí, claro ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó a componer esa canción? ¿Tuvo alguna experiencia que le dolió en el alma y le salió esa inspiración? Sí, ahí canto yo El camino es insondable de la vida Esa ruta que todos nos encauzamos en busca de la felicidad que es un camino extenso y largo Aunque no se consigue al final la felicidad completa pero lo importante es encauzarse en esa ruta y yo le canté y yo le canté a ese camino largo Camino largo infinito Largo como las penas mías Oiga maestro hacen falta sus letras ahorita en el folclor vallenato ahorita de los artistas vallenato que usted ha tenido la posibilidad de ver y escuchar ¿Cuál ve usted que tiene futuro como para seguir respaldando el género? No Prácticamente yo estoy retirado de la composición hace muchos años cuando yo hice un canto que dice Si mis palabras conservan el aliento las viejas huellas de mi vida cantarán Muere el deseo ya no estás a mi lado y en la noche infinita las estrellas llorarán Yo me di cuenta que ya la poesía no le gustaba a la juventud entonces hice un alto en el camino y me dije a mi mismo Gustavo tu ciclo se cumplió retírate y cuando yo me retiré en el 95 fue cuando más más contratos yo estuve en España en Chile estuve en México como tres veces bastante toque y a la gente le sigue le sigue gustando la poesía lo que pasa es que hay otro ritmo moderno como te dije anteriormente cada época tiene una expresión y los jóvenes les gusta otra música o más dinámica más para bailar y eso está bien hasta a mi me gusta bailar también Maestro ¿cuál es la canción vallenata que más le gusta a usted? Esa es muy difícil muy difícil a mi hay muchas canciones que me gustan de todo los cantos de Rafael Escalona que fue los que yo oí cuando estaba joven los cantos de Leandro Díaz esa es la música que más me gusta a mi el vallenato de Escalona y el de Leandro Díaz una canción de esos dos artistas que usted canta frecuentemente me gusta el verano de Leandro Díaz de Escalona pues me gustan casi todas porque es una música narrativa son unas crónicas de todos los aconteceres de una provincia entonces para mí que Escalona además de Compositor era como un periodista de una época vamos a cantar entonces ya para despedirnos un pedacito de Camino Largo la canción más precisamente que estaba narrando aquí en Poesía Busco en las noches serenas de mi tierra la triste nota que brota de un acordeón para sentirme de nuevo enamorado yo vengo del pasado de versos y canción sigo la senda de mis antepasados y encuentro que sufrieron por culpa de un amor en el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316 666 1017 Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Llegó la época más linda del año la Navidad y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso despierta el sentimiento navideño llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti árboles de diferentes tamaños para todos los gustos guirnaldas vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia en promociones el poderoso encuentras la mejor variedad en juguetes peluches y todo para esta Navidad y fin de año estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso digitel comunicación sin límites les desea feliz Navidad tu médico amigo programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud tu médico amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580-8297 celular 304-270-7416 dirección diagonal 16 número 1510 centro comercial vallecentro local 25 tu médico amigo la universidad popular del cesar informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 están abiertas las inscripciones reintegros y transferencias para el primer semestre del 2023 baja el recibo de pago a través de inscripciones punto unicesar punto edu punto po y cancela en bancolombia o banco de occidente universidad popular del cesar más docencia más educación y más proyección social en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9a número 1557 en el barrio san joaquín contáctanos al 316 666 1017 Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia pilas que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar se llama Así Nace Un Municipio a partir del próximo lunes inmediatamente termine Candela Viva tendremos Así Nace Un Municipio desde La Loma no te lo pierdas te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su tajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 Línea vital de la gobernación del César ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica llama a la línea 125 sin costo desde tu fijo o celular a cualquier hora del día o de la noche Línea 125 estamos dispuestos a escucharte Lo hacemos mejor Contribuyente no olvides que hasta el próximo 31 de octubre tienes la posibilidad de pagar tus impuestos previal e ICA con el 80 y 70% de descuento en intereses moratorios y sanciones Puedes cancelar tu deuda en la oficina de rentas de la alcaldía de Valledupar en puntos de pago Supergiros en los puntos de pago de la Secretaría de Hacienda ubicados en los centros comerciales Guatapurí y Mayales Plaza o a través de nuestra página web www.valledupar-cesar.gov.co opción portal tributario Faltan pocos días Cumple con tus obligaciones tributarias y no dejes pasar esta oportunidad Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El hombre que trabaja y bebe déjenlo gozar la vida porque eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Ay Después de la caja negra compadre Creo que más nada se lleve Después de la caja negra compadre Creo que más nada se lleve Todo el que tenga su bien Que se lo goce bastante Luzca lo más importante Goce con buenas mujeres Ay Si tarde o temprano muere su bien No sabe que se los hacen Así es Ustedes lo han escuchado Él es Rafael Valencia El compositor de la caja negra Canción que inmortalizara Enrique Díaz Y que sacara recientemente también Carlos Vives en su álbum Clásicos de la Provincia Adiós Dos Bienvenidos maestros a CNS Noticias Una vez me encontré con un personaje por allá por Agua Blanca como en Barranquilla Me encontré con un personaje que me hacían que yo había muerto Yo tuve un accidente una vez Tuve un accidente de una moto que me atropelló y eso y me hacían muerto Yo duré dos años caminando con dos muletas Y allá en Barranquilla me atropelló una moto en la Cinco Valar de Barranquilla Maestro usted también ha compuesto muchísimas canciones hay una que muy hermosa que se llama Mujer Ingrata ¿Cómo dice esta canción? Allá en Bosconia quedó la mujer que yo adoraba porque no quiso viajar conmigo la mujer ingrata Allá en Bosconia quedó la mujer que yo adoraba porque no quiso viajar conmigo la mujer ingrata cuando recuerdo de su querer a mi menguallaba y las caricias de esa mujer que si me hacen falta ella me dijo cuenta conmigo Rafael Valencia ten la esperanza que seré tuya y que no te olvido si tú te vas para Venezuela va y te regresa ten la esperanza que cuando vuelva me voy contigo si tú te vas para Venezuela vete y regresa ten la esperanza que cuando vuelva me voy contigo y yo le dije que yo no me hallo sin tu cariño lo que quisiera fuera llevarte juntito a mí y yo le dije que yo no me hallo sin tu cariño lo que quisiera fuera llevarte juntito a mí negra siquiera dame una foto pa' mi consuelo porque mañana que esté bien lejos lloro por ti como yo sé que esto va a ser tarde para volver por eso quiero que tú me des siquiera retrato porque siquiera con una foto que tú me des así se alivia mi padecer y no lloro tanto oye que canción tan hermosa maestro esa a quien se la compuso que mujer en ese momento le robaba el corazón o le rompió el corazón una muchacha que yo se llamaba o se llama se llama Ladis Ladis Ovalle le hice esa canción entonces bueno llegó a ser mi señora porque vivió conmigo durante dos tres años por ahí y tuvo hijo con ella no, no tuve hijo ¿cuántos hijos tiene usted maestro? bueno yo la señora tuvo nueve la número nueve esta que está aquí mi esposa se llamaba Inés Salcedo Domínguez que no se me olvida nunca de mi mente ¿y qué pasó con Inés? ¿cómo? ¿qué pasó con la señora Inés? no, ella tenía una enfermedad hereditaria del corazón ellos la operaron de corazón abierto y los médicos me llamaron a una reunión para decirme que me la iban a operar para que me durara unos días más porque si no la operaba de pronto se moría en estos días en estos días y siempre me duró cinco años más después que la operaron de corazón abierto ¿la recuerda usted? sí, claro no la olvido nunca jamás maestro hay una canción también que los vetos grabaron en su momento y que es muy hermosa también No te vayas se llama yo no me acuerdo cuál es la canción una canción que inmortalizaron también los vetos en su repertorio que te vaya bien que te vaya bien eso que te vaya bien dice qué dolor me da que te vaya a mí me enguayaba tu viaje qué dolor me da que te vaya a mí me enguayaba tu viaje que te vaya bien mi adorada nunca deje de recordarme que te vaya bien mi adorada nunca deje de recordarme tú lo haces para enguayabarme porque quieres verme sufriendo tú lo haces para enguayabarme ¿Por qué quieres verme sufriendo? Si te vas dime cuando vuelves Déjame siquiera un recuerdo Si te vas dime cuando vuelves Déjame siquiera un recuerdo De pesar tu negro se muere Si te vas me dejas sufriendo De pesar tu negro se muere Si te vas me dejas sufriendo Se la debo ahí Maestro, ¿cuántas canciones tiene usted en su saber? ¿Cuántas canciones ha compuesto? Bueno, yo directamente no retengo Cuántas Pero si tengo Como 30 y pico a 40 canciones Grabadas con varios artistas A mi Me grabó Enrique Díaz Me grabó Enrique Martínez Me grabó Alfredo Gutiérrez Me grabó Guayacán Orquesta Guayacán Orquesta Maestro, por ahí también hubo una polémica Porque se decía que Enrique Martínez Este, las composiciones suyas Se las apropiaba ¿Es cierto esto? Ese fue Enrique Díaz Enrique Díaz Enrique Díaz Enrique Díaz Sí Él se estaba pasando De autor de las canciones mías De muchas canciones Grabó un poco Eran suyas Y decían que era de él Que era de él, sí Enrique Díaz Y su conjunto Autor de Enrique Díaz Y usted le sacó una canción Enrique Díaz Precisamente Replicándole esto Me parece que sí La que acabamos de componer ahora Dice Y a Rafael Valencia No se oye nombrar en disco Porque le da miedo Presentar su melodía Y a Rafael Valencia No se oye nombrar en disco Porque le da miedo Presentar su melodía Yo le había dejado Tres canciones Sacó disco Y ahora aparece Como autor Enrique Díaz Yo le había dejado Tres canciones Sacó disco Y ahora aparece Como autor Enrique Díaz O es que la música mía No tiene ningún delito O es que la música mía No tiene ningún delito Que el famoso Enrique Díaz La graba sin mi permiso Ocupando buenos puestos Con letra y música mía Ocupando buenos puestos Con letra y música mía Amigo Enrique Díaz Va a tener que parar bola Pa' que más adelante No vaya a pasar una pena Amigo Enrique Díaz Va a tener que parar bola Pa' que más adelante No vaya a pasar una pena Firme las canciones Sacadas de su memoria Y no se acostumbra A firmar la música ajena Firme las canciones Sacadas de su memoria Y no se acostumbra A firmar la música ajena Eso debe darle pena A un hombre con tanta fama Eso debe darle pena Un hombre con tanta fama Grabar la música ajena Y con su nombre firmarla Grabar la música ajena Y con su nombre firmarla Por eso es que tiene fama Tiene dinero y clientela Por eso es que tiene fama Tiene dinero y clientela Tiene música firmada Pero todita esa ajena Bueno maestro Para mí ha sido un placer Estar a su lado Esperemos que las condiciones Cambien para usted Porque se lo merece Ya que tanto aporte Le ha hecho en este Folclor Vallenato Ya para despedirnos ¿Qué quisiera decirle aquí A los televidentes Y a las personas que nos ven? Bueno Yo le pido Al mundo Y a Colombia Que se acuerden Que yo soy un compositor Importante Que le ha dado muchas glorias A el Folclor Vallenato Gracias El panorama de la relación Entre Colombia y Venezuela Es un panorama complejo Colombia y Venezuela Han reactivado canales de diálogo Han recuperado la presencia De embajadores Pero todavía son Bastantes los retos Que quedan en materia De la relación bilateral Faltan los consulados Que es quizá Uno de los temas Más importantes Teniendo en cuenta Los 2,4 millones De ciudadanos venezolanos En territorio colombiano Y los 3,4 millones De colombianos En territorio venezolano Asimismo Hace falta Coordinar una agenda Bilateral de trabajo En el corto, mediano Y largo plazo Que permita Una reinstitucionalización De la relación Mucho más allá Del gobierno De Gustavo Petro Y particularmente De cara a que La situación En la cual nos Llegamos a encontrar En la que teníamos Relaciones consulares Relaciones diplomáticas Rotas nunca más Vuelvan a presentarse En ese orden de ideas Creo que es necesario Empezar a trabajar En esa reinstitucionalización Para lo cual Es fundamental El encuentro presidencial En el marco De la relación Internacional De la región Es fundamental Que Colombia Y Venezuela Se logren articular Para recuperar Los espacios multilaterales Recordemos que hoy Venezuela Se encuentra Sancionada en Mercosur Renunció a la CAN Renunció a la Organización De Estados Americanos Y Colombia Se puede convertir Uno de los actores Que permite El regreso De Venezuela A estas instancias Particularmente Ya se está trabajando En el regreso De Venezuela A la comunidad Andina de Naciones Recordemos que Venezuela sale Desde el 2006 Con un protocolo De salida Que tarda Cinco años Pero que significó Que uno de los actores Fundamentales De esta organización Quedara por fuera En el momento La salida Se da A causa De los tratados De libre comercio Que tenían Los gobiernos De Colombia Y Perú En este momento Se está trabajando Para el regreso Particularmente El ministro De industria Y comercio General Manu Maña Y el presidente Petro Han empujado Para el regreso A Venezuela A esta instancia Que sería Su instancia De comercio Natural Por otro lado También El presidente Petro Ha insistido En el regreso De Venezuela A la instancia Interamericana Para la defensa De los derechos Humanos Un espacio Que sería fundamental Para ir recuperando Poco a poco Los espacios Democráticos En Venezuela Y que ha hecho Parte del discurso Central del presidente Respecto a cómo Abordar la relación Con el hermano país Respecto a los resultados Tempranos De este encuentro Es difícil calcular Cuál puede llegar A ser El derrotero Que se construya Recordemos Que son varios años De ruptura De relaciones De falta de confianza Entre las autoridades De ambos estados Así que todo paso Incluso El solo encuentro De presidentes Se ha vuelto Muy importante Desde el ascenso De la revolución Bolivariana Al hermano país Los encuentros Presidenciales Adquirieron una importancia Fundamental A la hora De agilizar Los temas De la agenda Bilateral Creo que uno De los puntos Fundamentales Es recuperar La reinstitucionalización De esa agenda Es decir Que las embajadas Las misiones Diplomáticas Los consulados Vuelvan a tener El peso Que tenían En el pasado Que las comisiones De frontera Y las comisiones De conciliación Vuelvan a ser Operativas Y que no se dependa Tanto de los encuentros Presidenciales Para agilizar La agenda Es fundamental Establecer Cuáles son los puntos Prioritarios Para el estado Colombiano Y para el estado Venezolano En el corto Mediano Y largo plazo Y cuál va a ser La participación De Venezuela En la paz Total Cuál va a ser Igualmente La participación De Colombia En el retorno A la democracia En el vecino País Son temas Que complejizan La relación Pero que es Fundamental Tenerlos en cuenta De cara A esta nueva Construcción O esta reconstrucción De la relación Bilateral Que ha iniciado Con el gobierno De Gustavo Petro En el corto Plazo Se espera De los dos Países Un mayor Nivel de Coordinación En la zona De frontera Y tal vez Ese es el punto Más difícil Construir confianza Entre los cuerpos De seguridad Del estado Colombiano Con los cuerpos De seguridad Del estado Venezolano De cara A enfrentar A los actores De la ilegalidad Que hacen vida En la zona De frontera Es quizá Uno de los retos Más grandes Que tienen Los dos gobiernos Sobre todo Porque desde el lado De las autoridades Colombianas Se encuentra Una dinámica De interpretación De cercanía Por parte De las autoridades Venezolanas Con las disidencias De las FARC Con el ELN Y otros actores Que en Colombia Han servido Para la dinámica De desestabilización De la zona De frontera En ese orden De ideas Pues es tal vez Uno de los retos Más grandes Que los dos gobiernos Puedan generar Ese vínculo De confianza Entre los cuerpos De seguridad Para intercambiar Información Y llevar a cabo Acciones conjuntas Que permitan Disminuir Las dinámicas De inseguridad Que vive la población En el área De frontera Particularmente En la zona De norte De Santander Táchira Ricardo Rojas Osorio Especialista En moda Masculina Y femenina Diseñada Y confeccionada De manera Exclusiva Agenda Tu cita En el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia